La primera dama Fabiola Yáñez organizó un encuentro con artistas y personalidades de la cultura argentina residente en Francia durante el desarrollo del V Foro de París sobre la Paz convocado por el presidente Emmanuel Macron. La muestra denominada Arte y Diseño Argentino se realizó en la residencia del embajador Leonardo Constantino con el objetivo de promocionar a los artistas y diseñadores de la Argentina. Las obras presentadas fueron de artistas premiados por el Salón Nacional de Artes Visuales un prestigioso certamen que organiza el Palais de Glass desde 1911 de manera ininterrumpida con el fin de destacar las obras de los artistas argentinos.